Adelante, adelante mujer, con el pueblo salvador, con el nacer, con el sobre, adelante con la luz. Cuando Cristo venga en gloria, yo no me voy a quitar, cuando Cristo venga en gloria, yo no me voy a quitar. Seguimos levantados con poder, seguimos levantados con poder, seguimos levantados con poder. Para la fecha que salen, a Jesús te va, yo voy también a Jesús te va, yo voy también a Jesús te va, yo voy también a la fecha que salen. Cuando Cristo venga en gloria, yo no me voy a quitar, cuando Cristo venga en gloria, yo no me voy a quitar. Seguimos levantados con poder, seguimos levantados con poder, seguimos levantados con poder. Para la fecha que salen, a Jesús te va, yo voy también a Jesús te va, yo voy también a Jesús te va, yo voy también a Jesús te va. Cuando se viene aquí, el Señor ya está. 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 apertura de este culto, de este trabajo ¿no es cierto? alabado sea el nombre del Señor para así nosotros estar ayudando a ellos con nuestras oraciones vamos a estar orando en nuestros corazones para que Dios así pueda ayudar a ellos, para que ellos puedan también estar alabando al Señor en esta mañana esa timidez, esa vergüenza para que el diablo quiere poner en el corazón de ellos, nosotros vamos a estar intercediendo a través del Espíritu Santo en esta mañana, alabado sea el nombre del Señor y en esta mañana quiero leer acá en San Lucas capítulo 2, versículos 50 y 2 dice así y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres amén, que Dios es en la iglesia y Jesús crecía en sabiduría, ¿no es cierto? así nosotros también queremos y queremos que todos estos niños adolescentes, jóvenes también puedan crecer en la gracia del Señor Jesús aleluya en esta mañana invito a la iglesia a ponerse de pie vamos en una oración y vamos a estar con nuestra mente y con nuestros corazones concentrados con Dios aleluya vamos a orar hermanos madre celestial querido benditor y querido el amor en esta mañana Dios en esta noche saludo a la madre iglesia con la paz del Señor amén ¿tú me nací en la madre iglesia? agradecemos al Señor por este día maravilloso de grande victoria para la iglesia de Cristo amén estamos contentos y felices de poder realizar estos tres días donde el Señor nos ha bendecido de grande manera a través del poder de su palabra a través de la alabanza y de los adolescentes que han sido los protagonistas por decirlo así este fin de semana pero en realidad el protagonista de este evento se llama Jesucristo ¿no? queremos rápidamente presentar a los hermanos que nos honran con su presencia y ya por la tercera y última vamos a presentar al Pastor Santana que nos honra con su presencia aunque se conoce de pie el Pastor muchas gracias por estar este otro día con nosotros y honrarnos con su presencia tenemos a los hermanos que vienen de Concepción del Uruguay queremos pedirle a los que se colocan de pie los hermanos que se colocan en el libro de Cristo de nuestros hermanos de Concepción del Uruguay muchísimas gracias queridos hermanos por habernos mostrado con su presencia estos días tenemos a los hermanos de Florencio Borea también si se pueden colocar de pie los hermanos de la vela ahí está el grupo el Pastor gracias el Pastor y el grupo por estar con nosotros de la familia Dios te bendiga pueden tomar su asiento los hermanos de María de la Costa también están con nosotros en esta tabla se pueden poner de pie María de la Costa ahí está el grupo María de la Costa Dios bendiga a los hermanos muchas gracias hermanos tenemos a los hermanos de la luz que han llegado recién si se pueden poner de pie si la iglesia se conoce ahí están los hermanos de la luz Dios bendiga a los hermanos amén bienvenido muchas gracias hermanos por lo que hagan con su presencia tenemos a los hermanos de Cláico también si se conoce de pie si los hermanos que le conoce ahí están los hermanos que nos van a comenzar por dentro del día Dios bendiga los hermanos de Cláico también los hermanos de Campasita están en esta mañana en el día de hoy se pueden poner de pie allá en el fondo están los hermanos muchas gracias muchas gracias hermanos por estar con nosotros respaldando este trabajo también los hermanos de Info Sanco están con nosotros se pueden colocar en pie los hermanos ahí están los hermanos ahí está Dios bendiga a los hermanos que nos ayudó muchas gracias por venir mañana no sé si nos olvide de alguien más bienvenido hermanos de Moreno ahí está ahí está estábamos levantados donde salieron cheque le agradecemos a los coloqueros Dios bendiga a los hermanos de Moreno frente a los asientos y vino a regresar a colocarse de pie y vamos todos juntos a levantarnos otras manos para decirle a todos los hermanos que nos honran con su presencia y diciéndoles que sean bienvenidos en el nombre del Señor bienvenidos a los hermanos ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! 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 para saber una palabra desalcanzada. Quiero compartir con los hermanos y yo salí a cuarentena. Dice, hoy me costa y escucha el pueblo mexicano. Jehová me llamó desde el viento, desde las centrales de mi madre, como mi nombre, en memoria. Y puso mi agua como paráuda, me coloco la sombra de su mano y me puso por salida ruñida, me guardó su altava. Y me dijo, mi señor no eres, hoy traes, porque me entiendo en realidad. Yo esta palabra me pregunté a todos y quiero dejar traer a los adolescentes. Esta parte de que el señor me puso por salida ruñida, que no guardó su altava. Lo que me llama la atención es que no dice que el señor no va a estar, es una materia especial, que está preparada para algo específico. Es una salida ruñida, ¿no? Y si el señor me guardó en su altava, yo estoy viendo como que de que va a llegar un momento, ¿no? Que esto se apresente, el señor no va a usar para algo específico. Mientras tanto, el señor nos ha preparado, ¿no? Son señas especiales, la mano del señor, son salida ruñida, pero el señor no guardó su altava, porque ellos se estaban guardados a la hora de su altava. En cualquier momento, el señor se va a tomar, Es el lugar que tiene guardadas estas salidas ruñidas, y los va a usar para, para el propósito específico que tiene para ellos. Es importante, que los estén guardados en la alava del señor. Decía a esa guía, que el señor lo llamó desde el vientre, ¿no? Como a todos nosotros, desde las entranas, que más de todos millones de personas. Y según la preparación, ¿no? Está fecha en la salida ruñida, y el señor no tiene guardados a la hora que puede ser separado. Entonces, les digo, que tal es un concepto a los adolescentes, ¿no? A los pobres, a los niños, tal vez se siente poco grito, ¿no? Un poco tenidos en cuenta, pero ellos se dan que están guardados en la alava del señor, Están siendo preparados, y están ahí en cualquier momento, un buen señor va a tomar de su alava y lo va a usar, ¿no? Nosotros sabemos que la fecha cuando mantiene al sala es algo que va específicamente, no es algo que, no sé, destruye una montaña, sino que es algo que va directo a un punto fijo, ¿no? Y eso es lo que el señor va a hacer con él. Nosotros estamos ahora siendo preparados para que el señor en un momento determinado pueda usar la vida. Mi oración como siempre es que porque sabemos que cada uno de ellos es un proyecto del señor, ¿no? Y nosotros como líderes tenemos que tener cuidado de no ser nosotros piedra de torpienzo, ¿no? O de torno, o un mal en el cuerpo, no sé, pero en ese tiempo le dice el señor que la corte que ellos son tú y que no son míos, que son tus proyectos, que son tus propósitos, que son tus cuerpos, que son tus plantas, señor, de dejar de que no tú permitas que yo alcance a pedir el propicio para ellos, porque yo alcance a los todos en su crecimiento, de que hacer los mandos con los derechos, su hogar, ¿no? Siempre que va a ser que lo acuerde a un de mi planteza, a un de mi debilidad, que el señor nos permite que nosotros tener, no sé, otras cosas en la cabeza que vamos a lastimarnos que vamos a lastimarnos que yo puedo encontrar en la iglesia palabras de vida, palabras de verdad, que no tenemos que compartir siempre con ellos y agradecimiento que yo le digo que la corte de su hogar. de su hogar. De su hogar. ¡Suscríbete al canal! 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias a Dios por ustedes, hermanos, por la colaboración de ustedes. Es como cuando uno hace un cumpleaños, uno le invita a venir a los invitados y no aparece nadie. ¿Qué hacemos con todo lo que tenemos para dar, para ofrecer, para mí? ¿Qué hacemos ustedes también? ¿Qué nos vamos a compartir con nosotros? ¿Qué hay que tener en cuenta con ese día? Ahí también vamos a estar para compartir con nosotros. Como ustedes, nosotros sin ustedes no hacemos nada, hermanos. Esto es un trabajo que vamos juntos, de oración, de buscarles su presencia. Y ayudando un poco a ver que nos vienen, quizás, con los adolescentes. Estaba hablando con una hermana libre, no siempre con los adolescentes, y ya recién comienza. Y ahí la quemaba, acabo de tomar franquitas en el Señor. Como decía la hermana Priscila, con cariño, con amor, para seguir adelante con ellos. Sinceramente, ellos son los que a veces, ellos son los que a nosotros le dan caricias en el corazón. A veces, quizás, con sus rebeldías, con sus dificultades. En este momento, después vienen llorando, no siento hablar con nuestra vida. Estaramos mojados, porque necesitan el Señor. Que reciben una palabra. Y eso mismo a nosotros lo fortalece para seguir adelante con ellos. Lo que hace es que puedo estar trabajando con la hermana Lucila hace tres años, ya como adolescente. Aún en pandemia, sentiéramos al Señor con ellos. Hacemos dinero, haciendo llamadas. Y estábamos ahí trabajando juntos con ellos. ¿Cómo no habrá de ser, hermanos? Saben que ellos dicen que es el futuro, pero para mí es el presente. Ellos son el presente, porque ellos transmiten, no siento la alegría. Yo venía a cantar acá en este lugar, como cantan con tanta alegría esas niñas, adolescentes, preparándose para ser mujeres mías, siervas del Señor. Como agradezco a Dios por sentir la presencia del Señor en este lugar, primeramente. Como agradezco a Dios por cada una de las policías, los policías que están en este lugar. No hay como pagar, no hay como agradecer. Espero que se haya sentido cómodo. Lo siento porque el Espíritu Santo es el que les sirve a ustedes en esta tarde, esta mañana. Es que pone en su corazón la alegría y la paz, lo cierto, para seguir hacia adelante. Es verdad, no es cierto, el camino, el trabajo, aunque eso no es fácil, casi todos nuestros niños se enferman. Y ahora están venidos, están enfermos, están con los hermanos, aún no están con fiebre. Pero el Señor nos ayuda a poder estar en ese lugar. Pero el Señor nos ayuda a poder estar en ese lugar. Como a poder estar en ese lugar, no es muy conocido, que dice así. Cantar alegris a Dios, habitante de la tierra. Se mira Jehová con alegría, mediante su presencia, con regocijo. Reconocer que Jehová es Dios, Él nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos. Pueblos suyos, somos y obesas de su lado. Entrar por sus puertas con acción y gracias. Con sus sacros con alabanza. Alabarle y bendecir su nombre. ¿Qué es lo que está pasando hoy en esta mañana? Alabarle y bendiciendo su nombre. Sobre el destino de gloria. Él es digno de honra. Él es digno de alabanza. Y en lo que quiera de esta reunión. Voce sea el que tenga calor. Voce sea el que su último grito, su último odio. De esta manera para el Señor. Porque es para Él, hermano. No es para mí, para el pastor. No es para los hermanos. Es para el Señor. Es que no te hagan el corazón. Y siempre vamos a hallar. De que tú sabes que vamos a ver en esta mañana. Amén. Que es Señor bendiga. Amén. Levanta tu mirada, oh llorada. No es de tu interés. Por cada hora, oh así. Y dice, Señor, tu río. En una vida, en una vida. No es de tu interés. No es de tu interés. Ahora está contigo aquí. Y dice, Señor. En una vida, oh llorada. Seré el camión, tu caldo y medio. Reprende al devorador. Levanta tu cabeza ahora. Bendiga la victoria. Y de los hombres siglos. Siempre ha caído. El amén. No es de tu interés. O세. ¡Gracias! 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 Te adoraré cada día de mi vida, no puedo vivir sin estar junto a mí. Es maravilloso sentir que el Señor está en medio nuestro, se siente la presencia de Dios, se siente el hecho. Una emoción muy grande, ¿no? Me dejamos llevar por nuestra emoción. A mí me daría ganas de tirarme al piso, ponerme en cara en el suelo, para adorar la presencia del Señor, la bendita presencia del Señor que se siente en este lugar. Pero bueno, también podría hablar muchas cosas, pero me gustaría aprovechar el tiempo para compartir unos versículos de la palabra del Señor con este maravilloso grupo de adolescentes. Voy a invitarlos a los chicos aprovechando esta oportunidad. Que tomen sus Biblias y las hablan en el libro de Marcos, en el Evangelio, según San Marcos, en el capítulo 5. Y yo, me gustaría compartir unos versículos de la palabra del Señor, que es lo mejor que le demos para darles a ellos, ¿no es cierto? Lo mejor que le podemos dejar es una palabra de Dios, de parte de Dios, y pedirle al Señor que el Espíritu está guardando, grabándola en sus mentes y en sus corazones. Capítulo 5 de Marcos, versículo 21. Voy a estar leyendo los versículos saciados para no ocupar tanto lugar. Versículo 21. Dice, pasando otra vez Jesús, en la barca de la otra orilla, se reunió alrededor de él con una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se colocó a sus pies, y le rogaba mucho, diciendo, Mi hija está agonizando, ven, pon las manos sobre ella, para que sea salva y vivirá. Fue pues con él, y le seguía una gran multitud, y le apretaba. El versículo 35, en adelante dice, Mientras él aún hablaba, vinieron de la casa principal de la sinagoga, diciendo, Mi hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego lo oyó, pues que se les quiera dijo al principal de la sinagoga, No temas, crees solamente. Y no permitió que decidiese nadie, sino Pedro, Jacobo, hermano de Jacobo. Y vino a la casa del principal de la sinagoga, y vio a la moroto, y a los que lloraron, y lamentaban mucho. Y entrando les dijo, ¿por qué lo colocáis si llorarais? La niña no está muerta, sino duerme. Y se robaban de él, más él echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña, y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña, y tomando la mano de la niña, le dijo, Karika Kumi, que traducido es, niña, aquí te digo, levántate. Y luego la niña se levantó, y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron de la niña. Aquí vemos también a la palabra del Señor. Vemos al Señor Jesucristo, ha sido una obra poderosa, una obra tremenda, a favor de un adolescente, de un adolescente de 12 años, que estaba pasando una gran dificultad, un problema tremendo, ¿no es cierto?, una enfermedad mortal que estaba pasando, y vemos al Señor Jesús, principalmente lo que vemos es que el Señor Jesús dejó todo lo que estaba haciendo, y se fue a determinar la necesidad de aquella adolescente. Así es el Señor con nosotros. Veo que estaba en medio de una multitud, que seguramente tendría otras cosas para hacer. Todos conocemos la historia, en el camino apareció la mujer del flujo de sangre, que se detuvo a hacer otro milagro, sin embargo, a pesar de todas las cosas, a pesar de que tuvo que atender otras dificultades, a pesar de que aparecieron otras cosas, otras situaciones para hacer, él siguió encaminado en dirección a este adolescente que necesitaba de él. También vemos un padre, o sea, un padre, una familia, preocupada por esa niña, por esa chica, ese adolescente. Y vemos también ustedes como adolescentes, primero agradecer a Dios por la familia, porque siempre va a haber un padre, una madre, o alguien quizás, novio, los sanos abuelos, un tío, alguien que haya el trabajo maternal, el trabajo paternal de cuidarlos, esas personas están puestas por el Señor, esas personas están puestas por el Señor para cuidarlos, y mucho más, como cuando fallo, ante una dificultad van a pedir la ayuda del Señor, ¿no es cierto? Pero acá lo más importante, y lo que me gustaría recalcarles, y que tenéis la mano en sus corazones, que esta dificultad que está pasando en los adolescentes, como muchas veces, mucho puede pasar, vemos que el padre no la podía resolver, la madre no la podía resolver, vemos que la casa estaba llena de personas, que quizás tratamos de ayudar, uno no puede resolver, y el único que pudo resolver es el dificultad por el Señor Jesucristo. Así muchas veces, se van a resolver quizás en situaciones que parece que nadie los puede entender, que los padres no los pueden ayudar, que quizás, o quizás en un momento, cuando están solos, o cuando van, viajan en colectivo, hacia la escuela, en la calle, en el colegio, quizás con alguna dificultad, algún problema, que no haya quien pedirle ayuda, tienen que saber que siempre el Señor Jesucristo está dispuesto para ayudar. Que no hay que orar solamente cuando están en la iglesia, o cuando están en la casa, o cuando el papá, la mamá, le dicen, lloren, sino en todo momento, ustedes pueden hablar con el Señor. No hace falta tampoco repetir grandes oraciones, o decir oraciones fuertes, como damos en la iglesia. En su corazón, cuando ven una dificultad, cuando ven un peligro, quizás cuando se le acerca a una persona, y ustedes perciben que viene con malas inversiones, a invocar el nombre del Señor. La palabra del Señor dice, invocarán el nombre y yo le responderé. Invocar el nombre del Señor siempre, en todo momento, en todo lugar. Pedirle al Señor, que el Señor les demuestre que está con ustedes. Porque muchas veces escuchamos, o repetimos, el Señor está con nosotros, sí, Dios está conmigo. Pero ante el momento de dificultad nos desesperamos, y no sentimos que el Señor está con nosotros. O cuando pasamos una situación fea en la escuela, cuando alguno más grande quizás lo maltrata, o lo muda, o le hace múlgrafo, o tantas cosas que pasan hoy en día, parece que estamos solos y pareciera que el Señor no está con nosotros. Pero es cierta, solamente tenemos que invocarlo, en nuestro corazón, en nuestra mente, pedirle al Señor, Demostrame que está conmigo. Señor, cuídame. Demostrame tu protección. Mucho más se provocan más difíciles, como una enfermedad, como pasaba esta adolescente, una enfermedad que nadie podía ayudarlo. Invocar el nombre del Señor, pedirle al Señor, confiar en Él, y sobre todas las cosas, tener en cuenta que para el Señor son de mucho malos. Por eso que esta palabra explica, para que la leamos tantos años después, y para que se siga leyendo hasta que Él venga. Que no ha escrito, que el Señor dejó todo lo que tenía que hacer, y se ocupó de una adolescente que estaba en dificultad. También, vemos que el Señor, siempre está dispuesto para ayudarlo. No solamente se ocupó, del problema de la mujer, de la multitud, Él se podía haber quedado a diseñar, a dar un gran salón, pero Él no puso su preocupación, y puso todo en su poder y su atención, a favor de aquellos adolescentes. Tenga grabado en sus corazones, que el Señor los ama, que el Señor está dispuesto, a ayudarlos en cualquier situación que sea, y sobre todas las cosas, que el Señor está con sus oídos atentos, para escuchar sus oraciones, en todo momento y en todo lugar. Que el Señor le diga, acabamos de los hermanos, que el Señor le diga, y las hermanas, los hermanos que trabajaron, los hermanos que trabajaron a favor del trabajo, y que les estén recopilizando, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por la oportunidad. Amén. ¡Hasta la oportunidad! Amén. Amén. ¡Suscríbete al canal! 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 Santo, amén, después les voy a contar algo, pero quiero compartir el texto de Eva, los hermanos que han escogido para este evento, capítulo 11 de Romano y versículo 36 dice porque de él y por él y para él son todas las cosas, a él sea la gloria, con los siglos, amén. ¿Se anima a los adolescentes de los que dijo yo? ¿Vamos? ¿Se anima a los adolescentes de todos? La cuenta de tres, un, dos, tres, porque de él y para él son todas las cosas, a él sea la gloria, con los siglos, amén. Con los siglos, amén. ¿La iglesia escuchó? Amén. Amén. Hermanos, encontramos con un denominador en este versículo que es él, amén, que está hablando de nuestro Dios, de nuestro Jesucristo, de nuestro Padre, y en primera expresión dice, porque de él, ven, que hay una coma ahí, nos da la pauta que está hablando de un dueño, de todo, está hablando de un amo y señor, de todas las cosas, amén. Amén, hermanos. Decía la hermana que nosotros no lo hicimos a nosotros, sino él nos hizo, amén. Amén. Aquí entra el primer punto de este texto lema, que todo es de él, nada aquí lo que nosotros podemos obtener, nadie puede atreverse a decir, esto es mío, es mío, no, todo es de él, amén. Amén. Tu vida es de él, tu casa es de él, tus hijos es de él, los dones que tú tienes es de él, no es tuyo, amén. 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 La gracia, la opción, el llamado, los dones, los talentos, y hay algunos que a veces tienen el atrevimiento de hacer, a veces lo que quieren con lo que es de él. Amén. Y con este punto, el primer punto, yo creo que Satanás está enojado con nosotros. Satanás está enojado con nuestros hijos, Satanás está enfurecido con la iglesia, porque él sabe que nosotros somos de él. Amén. El ritmo de él, pero no es de él, el ritmo de él, pero no es de él, nosotros somos de él, y nos vamos a ir con él. Amén. Entonces usted y yo, no tenemos el derecho de decir, yo soy lo que soy lo que soy por mis méritos, yo soy lo que soy porque soy culano de tal no, usted es de él. Y para acompañar esta palabra, le vino hoy, mientras estaba sentado, Isaías 44, habla sobre este respaldo bíblico que somos de él, refiriéndose a Israel. Ahora pues, 44, dice el versículo 1, ahora pues, oye Jacob, siervo mío, ¿de bien? Mío, amén, mío, y tuyo era quien yo escogí. Así dice Jehová, hacedor tuyo, y el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará, no temas, siervo mío, amén. Ciervo mío, Jacob, y tú, Jesús, ¿a quién yo escogí? Porque yo derramaré agua sobre el sequedad, y río sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación, y mi bendición sobre tu renuevo. Yo no sé, hermano, pero usted tiene que meter en su mente, los adolescentes tienen que meterse en su pensamiento. Aleluya, que Satanás no tiene parte ni parte sobre tu vida. Si papá es borracho, si mamá es mujer de la vida, no tengas miedo que vas a ser igual. Porque al entrar aquí, al servir a Dios, Dios está diciendo, ahora eres mío, ahora eres mío, ahora eres mío. Aleluya. Usted y yo somos de él. Amén. Así que, que siga trabajando de hechicero contra tu vida, que siga gastando allá, que siga haciendo cosas los macumberos. Ustedes, amén, gloria a Dios. ¿Ustedes son de él? ¿Cuándo le va a dar la mano? ¿Son de Dios? ¡Gracias, gloria a Dios! ¿Los adolescentes que vivieron son de Jesús? ¡Gracias, gloria! ¿Cuándo son de Dios aquí? ¡Levante la mano, que no se muestra! ¡Gracias! Si me lo voy a preguntar, que son hinchas de algún tipo, todo va a levantar. ¿De los hermanos son de Jesús aquí, los adolescentes? ¡Gracias, gloria al Señor! ¿Y los hermanos son del Señor también? ¡Gracias, gloria al Señor! ¡Gracias, gloria al Señor! Si nosotros somos de él, y Dios dice, mío eres tú, quiere decir que los somos dueños de nosotros mismos. Ahí coincide con el apóstol Pablo, en el capítulo 4, en el capítulo 20, porque lo vivo yo, mas Cristo vive en mí. Amén. No vivo yo, mas Cristo vive en mí. Amén. Y si tú eres de él, él va a mandar ruido en tu sacerdad. ¡Gracias, gloria al Señor! Él va a derramar de su espíritu sobre nuestra generación. ¡Gracias, gloria al Señor! ¡Gracias, gloria al Señor! Sobre nuestros hijos, sobre nuestra familia, porque somos de él. Amén, hermano. Amén. Así que los adolescentes, los adolescentes están en una edad complicada. Porque nosotros pasamos por eso, tuvimos la dicha, el natural, el amor. Los que llaman la, la actuna cristiana, la actuna a veces no era cristiana, pero era muy cristiana. Los que llaman eso. Todos pasamos por la adolescencia. Y entra una etapa de la adolescencia que es tremenda. Amén. Es bravo el tema. Y porque comienza a pasar una etapa a ser joven, después adulto. Y está allí en una crucijada, psicológicamente, si yo hablo científico, que a veces en la adolescencia entra el bipolarismo en la adolescencia. Un día está bien, otro día no. Un día se levanta con alguien a descensurarse los tiempos, el día mismo conoce lo que es el servicio del diente. Un día se levanta contento, le da beso a mamá, un día le registra a mamá. ¿Por qué es esa etapa? Esa etapa es la adolescencia. Amén. Gloria al Señor. Pero, ustedes tienen que escucharme. Porque ustedes, con la edad que ustedes tienen, ya saben y dicen bien, el diente es malo. Amén. Y ahí es el problema. Y donde dice eso, pastor, en la iglesia de capítulo 11, versículo 9. Que da mucha facultad, dice, agrega a este joven tu juventud, cuando pasara tu corazón en los días de tu adolescencia. Y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas, te escuchará mamá, te escuchará el pastor, te escuchará tu papá. ¿Quién te va a juzgar? Dios te va a juzgar. Aleluya. Amén. Ahora sí nos van a tener más personas. Ustedes tienen que entender que Dios va a juzgar, aleluya, a la adolescencia nuestra. Por esta etapa que pasamos, porque es el punto de partida que ustedes comienzan a sembrar para el futuro. Cosas buenas para cosechar cosas buenas. Y sembrar cosas malas para cosechar cosas malas en la vida. Es por eso que en esta mañana yo vengo a animarle y hacer entender a mí que por más que haya un espíritu impulsivo en la adolescencia, quiere decir, mamá ya no me manda más a mí. Mamá no tiene esta vida más a mí. Papá no tiene autoridad de sacar el celular más. Sepa que Dios te va a juzgar. Amén. ¿Cuántos adolescentes tienen celulares? No mientan porque se no conoce. Gloria a Jesús. Porque somos de Él. Amén. El apóstol Pablo ahora dice que somos templo y morada del Espíritu Santo. Amén. Usted, si es real, tiene que habitar el Espíritu Santo en tu vida. Amén. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Yo siento la presencia de Dios. Amén. 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 Esta palabra me llamó mucho la atención. No sé si esta palabra fue tan mala para el Espíritu Santo, para ser siempre el predicador. Pero Dios lo dio. Gloria al Señor. Entonces encontramos porque somos de Él. Tienen que entender tanto papá y mamá, los hijos e hijas, que nosotros somos propiedad de Dios. Amén. Amén, hermano. Amén. 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 Usted es propiedad de Dios. Segundo punto. Dice. Porque de Él y por Él. Amén. Se da cuenta que cuando nos llevamos un mérito. Y aquí, bueno, aquí vamos a comer un poquito más salado. Porque por Él, nosotros, llegamos donde llegamos, en primer lugar, porque sin Él no somos nada. Amén. Algunos se jactan decir, yo, yo toco la guitarra porque soy capo. Mi vocecita sale así, como las artistas del mundo, porque soy así. No. Fue Dios que te dio esa gracia. Fue Dios que te dio ese don. Amén. Y si Dios te dio, es para cantarle a Dios. No creo que nadie aquí, escucha el celular con los articulares, música secundaria, ¿no? Música del mundo. Ninguno, ¿no? Ninguno. Entonces, tu mente está lleno de Dios. Entonces, tu corazón está lleno de Dios. Porque el que comienza a ser contaminado con las cosas de este mundo, comienza a ver un cambio rotundo. Rotundo hacia el mundo, comienza a negar las cosas del mundo. Y ahí entra el rol de papá y mamá. Porque yo quiero decirle algo a los adolescentes y a los padres. Mientras que vivamos en la casa de papá y mamá, del bien y de la tierra, como dijeron, tenemos que ser obedientes a ellos. Amén. ¿Cuánto pongan algo amigo? Amén. Nadie puede hacer lo que tiene en la casa de papá y mamá. Se hace lo que papá y mamá dice. ¿Cuánto hace el caso papá y mamá? ¿Cuánto puede levantar las manos? ¿Qué es lo que? ¿Cuánto hace el caso papá y mamá? ¿Desde una a diez, pa? ¿Cuatro? ¿Cuánto pasaste la prueba? ¿Dice cinco? ¿Cuánto tampoco nos pasa la prueba? ¿Cuánto? ¿Cuánto le va a empezar una cosa? Gloria al Señor. ¿Diez? ¿Quién dijo diez? Gloria al Señor. Voy a preguntar tu nombre. Por Él. Todo es por Él, hermano. En Romanos capítulo dieciséis. Nueve, dieciséis. Dice que no depende del que quiere ni del que corre. Sino de Cristo. Amén, hermano. Nosotros estamos hoy donde estamos. Es por la misericordia de Jesucristo. Estamos hoy aquí. ¿Usted ya entendió que el tono que usted tiene no es tuyo? ¿Sabe? El talento que usted tiene no es tuyo. ¿Y cuánto hace que usted no canta para Dios? Los papás que saben que la familia no es tuya, es de Dios. ¿Y por qué dejan que Satanás entre por el mundo en tu casa? Josué dijo así, miren y va a él. Usted haga lo que quiera. Pero yo en mi casa serviré en la fio baja. Amén. Siente difícil. Siente difícil porque la adolescencia no la revertía también. Pero hay que orar, hay que ser culto de la casa. Nosotros todos éramos chicos. Mamá nos reuníamos. Gracias a Dios. O sea, hay que decir un cuñado. Tengo cuatro cuñados y uno tiene un amigo. Cinco hermanos, ¿no? No tengo hermanos. Yo soy el único marrón. Pero ya nos reunían. Y hacíamos culto de casa. Porque papá se había deslizado de la iglesia y se metió a la política. El pedo que es chino. Ya me hicieron. Ya me hagan las hermanas. Entonces mamá nos reunía a los chiquitos. Sería siete años. Calculo esa época. Y mis hermanas mayores. Y él decía, vamos a orar y vamos a ser culto. Papá que no nos acompañe en el culto. Él ya no está con nosotros. Pero Dios nos escucha. Vamos a orar. Vamos a pedir a Dios. Y Dios va a hacer algo a nuestro favor. Aleluya. Le va a, la, 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 le va a la basada. Aleluya. Y orábamos. Y Dios estaba con nosotros. Y yo le puse la brecha al viejo. Un demonio le atormentaba de diez de noche. Aleluya. Tuvo que abandonar el partido político. tuvo que volver a la casa y estar con nosotros, con los hijos y con la esposa y tenía que ver nosotros en una cama, él estaba en la cama y dicen que la casa se daba vuelta para él, un demonio la atormentaba pero cuando venía esos espíritus él decía así, quita quita el apodo de mi final mamá reuní los hijos, los chicos canten, porque cuando los cantan, al niño yo puedo dormir pero no puedo nadar eso está faltando en la casa eso está faltando en las familias de la iglesia hoy la familia sabe cómo están si son cinco, son siete hay siete celulares y están aquí mandando mensajes, ya no hay canciones ya no hay alabanza y el diablo está entrando ¿cuánto hace que usted no reúne su hijo? ¿cuánto hace que tu hijo no ve este arrodillado al lado de la cama? la iglesia es llorando hermano bendito anoche me visitó dos demonios para tormentarme el pastor bendito Dios y con la intención de correrme con esta palabra bendito Dios pero el Espíritu Santo así me dijo anoche de la madrugada yo escuché la oración de la iglesia de Morón porque hay un área que estaba batallando terriblemente y esos demonios entraron para destruir familia destruir patrimonio y para que los hijos vagan del mundo pero yo voy a saber no le encuentro el cuerpo del mundo a la madrugada de la amazón yo le comento a la amazay tú no contaste para nadie pero el Espíritu que ha sido enviado del infierno alguien para convertir la mente de nuestros jóvenes para transformar la mente de los matrimonios para que se salga de la santidad y la consagración pero Dios está puesta a su espada de esta mañana el va a contar el va a contar el va a contar el va a contar de esta mañana se va a tener que ir se va a tener que ir se va a tener que ir en medio de su pueblo el va a contar el va a contar la amazay que pueda adorar a Dios se va a tener que ir en medio de su pueblo ah ah tu hija está pidiendo para repetir sus pensamientos aleluya y ustedes no tienen la culpa porque hay grandes espíritus hay gente mayor en el mundo y está contagiando a estos jóvenes pero en el nombre de Jesús se va se va, se va de esta mañana reciba la victoria en el nombre de Jesús reciba la victoria el balazo de la balazo de la balazo de la silla su lima grande va a salir porque por él son todas las cosas todo es mérito de Jesucristo, no nuestro hermanos que bien escucho una palabra tan hermosa por nuestro pastor que muchos queremos muchas de ser reinas pero un poco queremos ser madroqueros tremenda palabra amén y yo aquí hermano yo quiero exhortarle con amor de Cristo está bien no estoy en contra de los estudios no, no, no no me va bien mi esposa es docente yo aquí hermano yo quiero animar a los desertedes y yo pero la joven está bien y yo quieroетров pero el pueblo que yo soy yo me voy a dar ya me voy a dar ¿Qué pasa a las chicas? ¿El templo? ¿Qué hace? ¿El campo? No, el Señor. ¿Y las chicas? ¿Cuántos van a cocinar? ¿Cuántos van a ser relleno? ¿Se nomás van a casar con un misionero? ¿Se nomás van a casar con un misionero? Apoye a su psicomastudio. Pero cuando hay ensayo, apoya también que venga a un misionero. Porque hay un problema de que sí, ¿está bien? Ahora la nueva ética. Los papás en las reuniones de jóvenes no mandan a los hijos. ¡A la paz! ¡A la paz! En la escuelita no mandan a los hijos. ¡Hace el cumplanquito del amistito que nos sirva Dios! ¡A la música mundial! ¿Dónde hay cerveza? ¡Sí! ¡Le prepara todo su naranje! ¡Para que vaya a la fiestita mundial! ¡Se les va a ir a la vida de Dios! ¡Gracias a Dios que esto no pasa! ¡Y el cumplanquito del amistito que pasó! ¡Y un anciano todavía! ¡No, mi hijo tiene que estudiar para ver un grande joven! ¡Ok! ¡Perfecto! ¡Es el cumplanquito! ¡Pero tú que la han estudiado justamente bien en la hermana de joven! ¡No te lo hagas eso! ¡Te lo hagas eso! estoy de acuerdo hermano, estoy de acuerdo que soy hijo, porque la iglesia escucha mi adolescente necesitamos contadores necesitamos estimar, necesitamos abogados necesitamos doctores, enfermeros necesitamos arquitectos porque así nos salen más baratos los planos de la iglesia ¡Dios! ¡Aleluya! ¡Dios! 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 ¡Nos llevan a estudiar por el distrito! ¡Amén! ¡Necesitamos todo eso! ¡Amén! ¡Necesitamos... ¡Nos quiero ser profesional! ¿Cuántos padres quieren que sumin Zakprofesonal? ¡Amén! ¡Que sea doctor! ¿Lacalina a ti quiere que sea doctora? ¡Sortela siempre, no! las mamás se me van a querer las mamás se me van a querer las mamás se me van a querer todos queremos que nuestros hijos sean grandes hombres y mujeres en la vida y me parecen perfectos les felicito y busquen eso en su brazo estudian apóyenos estudian que los suban como usted y yo a veces cumplido o no levantar la trilho y trabajar y tener carne en las manos ojalá que nuestros hijos estén en la oficina ponerle condicionado bien con los hijos mejor se ve ya para las manos está todo bien que sea profesional pero que saben conmigo tener pulmón es de oraciones de cenazos porque a mí a veces me da disculpa una vida santa que se partan de los hijos un hijo de abogado y donde está sirviendo a Dios no ya va no hijo de conmigo gracias a Dios está sirviendo a Dios de llanto de presa no apóyenos apoye apoye que su hijo sea un profesional pero apoye que sea un siervo de Dios también porque yo le voy a decir en el nombre de Jesús que nadie te dijo que si Cristo viene y tu hijo está afuera en el mundo no va a subir en el cielo y se va a coat se va a ser y se va a ir se va a ir se va a ir se va a ir los hijos no valen el saldo de banda comiéndase en el nombre de Jesús porque si usted prohíbe para venir a un evento de la iglesia prohíbe a ir a la escuela de mañana oye, no le traen a la escuela lunes, mañana no va a la escuela más es por eso que hay muchos hijos profesionales que no está aquí aventurando gloria al Dios ¿Quién aquí tiene alguna profesión ya recibida académica? ¿Hay alguien? ¿Hay alguien que hay algún profesor? ¿Algún contador? ¿Hay alguien aquí? ¿Hay alguien aquí? ¿Hay alguien? ¿Aquí abajo hay? ¿Océ? ¿Hay? ¿Dónde? Ojalá que esté reciba al lado de Dios si aquí la iglesia esté delante hombre con capacidad con capacidad intelectuales pero que esté aquí a lo suyo no marcando diferencia porque yo sé y tú lo sabes quiero decirte que en lo séptimo de año pero soy pastor de la iglesia pero yo de acuerdo no tuve la posibilidad de ustedes porque allá en Perón de Achillo donde me crié aleluya había hasta el séptimo de año y después diría que había casi 50 kilómetros papá no tenía plata para el colectivo pero ustedes están un paso de las ruedas su papá también económicamente estudia pero sirva a Dios sirva a Dios porque sirviendo a Dios te va a ir bien el tío te va a ir bien el tío el tío te va a ir bien la familia el matrimonio te va a ir bien el hogar te va a ir bien la economía te va a ir bien pero hay un rol de los padres que hay que hay que cumplir yo creo que aquí las mamás que ven a sus hijos aquí están contentas Dios la de la emoción la de la culo yo yo creo que cuando mi papá se emocionaba y lloraba los papás aquí estamos aquí mi hijo no era de demostrar mucho cariño hermano siempre era cero nunca lo juzgué por eso porque depende de la confianza de cada uno que te lo juzgué hermano aquí alguien dijo yo puedo dar lo que no recibí nunca supe lo que era un abrazo de viejo porque tuvo conocimiento nunca pudo un abrazo de viejo mi papá era malo su palabra era terrible y anciano de la iglesia nosotros los chicos teníamos que cuando llegaba la visita teníamos que estar atrás de la casa escondido teníamos que estar con la gente ahí ya hablaba el tema pero después de casado ya con con barba con hijo ya el evangelista un día estaba en el pulpo y ya estaba también con la corrión de repente yo miré y el viejo me lloraba el viejo y yo le digo bueno porque estaba un poco enfermo y bueno para que llegue la sensibilidad pero tendré un pulpo y me fue para ir a buscar y me dijo hijo te quiero dar un abrazo que nunca tení aleluya ese día hermano ya con casi 20 años me sentí el hombre tan más seguro del mundo me sentí el hombre tan seguro que podía vivir cualquiera yo estaba en los brazos de tu papá y esa más sonó palabras pero lágrimas con recuerdo que quedó de mi viejo de mi papá de mi papá que talás 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 cuando hace que tú abrazas a tu hijo y le decís que amo ¿cuándo haces que tu hija y te dice vos sabés que es lo importante para mí vos sabés que quiero que vaya mejor tu vida que a mí porque solo el corazón del padre quiere que a su hijo le vaya mejor vida solo el corazón del papá aleluya 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 y para que se am gotta uh así y yo envía de ese espíritu inori waar se los padre porque hay aleluya personas desconocidas que están tomando nuestro lugar ¿qué le parece si en esta mañana usted le va a dar un abrazo a su hijo ¿qué le parece compañero, ¿qué le parece? yo sé que muchos de ustedes no han tenido la creencia que hay hoy nos supimos que amo de papá y mamá ¿qué le parece? ¿qué le parece la palabra hoy? dejar un poco de esa postura antigua no estoy contra eso no estoy contra la falta de amor de la familia no estoy contra los principios antiguos porque me pillé con ese principio no estoy contra los principios tengo un hijo de un serposa pero me cuesta un montón de al decir hijo te da cuenta que hay la fuerza maldita el que tiene para dar no hay cuesta un tema 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 es algo demoniaco que se presenta para que usted no le exprese el amor de padre hacia los hijos pero de esta mañana el amor que da amor el que es pobre amor el que tiene para dar perdonar a los hombros un mato quiere recibir el sabor el mato quería con la voz el que va un punto todo el próximo mugre ¿qué le parece papá? ¿qué le parece si busca a su hijo y va aquí? le das un abrazo ¿qué le parece? no importa si eres obrero o no porque antes de ser obrero es que es papá yo es amigo yo antes de ser pastor es que es vos manda aquí ¿quiénes mis mamás? manda aquí ¿quiénes mis papás? ¿quiénes mis mamás? ¿se anima a bajar el mamá? su papá no, lo de la luz tiene su papá si lo tiene su papá es su dirigente es representante de su papá ¡ay, mira! y a través de ese abrazo el Espíritu Santo obla ¡alá, Dios mío! ¡Devanten la mano! ¡Devanten la mano! ¡Los hermanos están organizando! ¡Devanten la mano! ¡Los pies de sus ojos! reciban amor para dar a su hija ¡Reciban! 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 para dar a su hija! ¡De nada! y Se leva, se leva, se leva, se leva. Venga, va, vá, vá. ¿Ustedes también quieren una paz? ¿Quién? ¿Tiene una base? ¿Hay un millar como estar lleno de espíritu santo? ¿Me puede bajar una base? ¿Una diaboliza? ¿Puede? ¿Alguno no tiene el papá acá? ¿Pero vende una base? ¿De qué se me esté mirando? ¿Cómo no pasa nada? Si usted no tiene nada para dar no hay nada para que alguien que quiere Amor, Dios mío, Dios mío, Dios mío ¿Puede? Decide, él va a ser un siervo Va a ser un profesional Va a ser un profesional Va a ser el esfuerzo Pero va a ser una base comisa de la iglesia También Él va a ser un arquitecto Va a ser un doctor Pero también se lo anunciamos Se lo anunciamos Se lo anunciamos debes a decir De la iglesia ¡Vaiven la guadjil! ¡Vaiven la guadjil! ¡Vaiven la guadjil! ¡Ai! ¡Y variadamente hayangle ¡Ai! ¡Suscríbete al canal! y ¡Señor, Señor! ¿Reciba, reciba la gloria? ¿Reciba la gloria? ¡Reciba la gloria! ¡Reciba su gloria! ¡Ena la gloria! ¡Oh, Dios! No escucho ruido, esta vez va a ser conmigo. ¡Dios, cuando una visión de generación! Dios corta de esta mañana Dios corta ¿Cómo se hace el nacimiento? Amado, amado, amado Amado, amado Aleluya Aleluya Gloria a Dios Gloria a Dios Amado 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 La semana que la mamá va a estar conmigo, y yo le llamo a mi Dios, y yo le llamo a mi Dios. ¿Qué sabe que es el Espíritu Santo? Espíritu Santo. ¡Aquí te lo llamo! 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 ¡Si les lunes están en esta mañana! ¡Sí, ¿verdad? ¡Que lo sé que les lunes! ¡Yo sé que les lunes! ¡Aquí te lo llamo! ¡Que lo quiera te ganar con vosotros! ¡Aquí te lo llamo la gente! ¡Que les da aficionados al bien! ¡Aquí te lo llamo! ¡Aquí te lo llamo! ¡Comienza a ser algo! ¡Comienza a ser algo! ¡Comienza a ser algo! ¡No sí, mássesco! ¡No sí, mássesco! ¡No sí, mássesco! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.